Nuevo capítulo en Left 4 Dead 2. En este episodio de Dark Carnival haremos 3 episodios. Montaña rusa, granja y concierto. 3x1 en el canal de 4Gamer. Sí señores, 10 minutos. Estamos en esta parte en donde tenemos que ir hacia una montaña rusa. Te digo que mirá lo que es esto, es impresionante lo que me divertí con esto. Es espectacular, eh. Mirá lo que es ese grandote. Tremendo la cantidad. Cuando se arma la horda, es terrible. Es espectacular este juego. Lo recomiendo para aquellos que no lo han jugado. Es un juegazo, te digo, eh. Acá me agarraron, no sé quién. Se te tira en el cuello. Tremendo esa. No, te digo que lo bueno que tiene este juego es que los compañeros son maravillosos. Lo que ayudan, lo que te van curando. Realmente es espectacular, eh. Bueno, y acá tenemos que ir atravesando este pasaje que te digo que está lleno de zombies, eh. Y hay algunos que son unos grandotes que son más fuertes. Esta primera parte es montaña rusa. Luego en concierto vamos a escuchar unos temazos de Midnight Riders, que es una banda heavy metal, head rock, espectacular, eh. Creo que toda la banda de sonido del juego es de este grupo. Para aquellos metaleros que están de parabienes con Left 4 Dead 2. Solo en el canal de Forgamer. Atención, ¿quién se viene allá? Se te viene. Bueno, y acá tengo que activar la alarma de la montaña rusa. Y acá tengo que prepararme porque se va a venir la horda, eh. Ojo con esto. Fíjense en esto. Se vienen por todos lados. Cuando suena la alarma, se ponen locos, te digo, eh. Ah, nada, tremendo. Bueno, hay momentos que hago un molinete de 360 y disparo porque... Si no, no, si es imposible, eh. La cantidad que vienen... Qué sensación, eh. Espectacular. Y acá lo agraron a Forgamer. Lo están cagando a patadas por los gameplays que está haciendo. Ahí me salvaron mis compañeros. Lo cagaron a patadas a Forgamer. Y acá tengo que ir por la montaña rusa. Fíjate lo que es esto. Ah, esto es tremendo, eh. Hay momentos que se ponen, pero... Son docenas y docenas que se estén bien. Impresionante. Lo que tenemos que hacer ahora es apagar la alarma para que no se nos vengan encima todos estos zombies. Lo que ocurrió hoy es que tuvimos que accionar la montaña rusa para poder pasar. Pero ahora hay que desconectarla. O sea que hay que seguir todo este trayecto para luego, sí, apagar la alarma. Bueno, mirá, mirá lo que es esto. Es impresionante. Si no apagás la alarma es constantemente esto. Increíble, eh. Es una diversión total este juego. Y acá tengo que apagarlo. Acá está el switch. Para que se calme un poco. Igual siguen viniendo, eh. No te creas que no viene nadie. De esta manera ya estamos cerrando esta primera parte montaña rusa. Sí, lo hemos logrado. Sí, lo hemos logrado. Y ahora se viene granja. Atención. Seguimos en el parque de diversiones. Mirá lo que es esto. Impresionante la cantidad. Ya nos proveímos de municiones y armamento. Ojo acá, eh. Ojo acá, eh. Que puede estar la witch. Sí, está la witch. No. Uh. La asusté. Es tremenda la witch. No la asustes porque se te viene encima. Y ahora voy a agarrar una guitarra eléctrica. Y le voy a reventar la cabeza a todos los que se me vengan encima. La guitarra de Midnight Riders. Es un conjunto increíble de heavy metal. Acá está la guitarra de Midnight Riders. Reventándosela a estos zombies. Ah, impresionante esto. Dale, con la guitarra así. Acá se me viene un grandote encima. Por lo general hay que tratar de no separarse del grupo. Dado de que si no, podés quedar eliminado, eh. Ya que los compañeros ayudan bastante. Primero, ¿qué es esto? Se te vienen burpetes así. Bueno, tenemos que ir atravesando toda esta zona. Denominada granja en este episodio de Dark Carnival. En Left 4 Dead 2. Suscribite para saber en qué momento estamos subiendo esta saga favorita tuya, eh. Pará de hacer la tarea. Pará todo. Que tu novia espere. Tenés que ver este gameplay de 4Gamer. Espectacular. Con mucha acción. Tres capítulos en uno. Mientras tomás el cafecito. Y ahí tengo que accionar otra palanca más. Cada vez que tocas una palanca, te digo. Se te vienen. Porque hay que abrir ese estadio para poder salir. Ahí estaba mirando si había que oprimirlo de nuevo. Pero bueno, se vienen por todos lados. Ah, es impresionante. Esas puertas se tienen que accionar, eh. Con unos molinetes ahí. Bueno, y acá se nos están viniendo unos cuantos. Y no se está abriendo las puertas. Para poder salir. De este episodio denominado La Granja. Atención. Lo que me va a encantar ahora. No se pierdan la tercera parte. En donde está el estadio, el escenario. Y donde hay una imagen y música de Midnight Riders. Un conjuntazo, eh. De Hard Rock. Atención. Uh, mirá lo que es esto, mirá. Ah, nada, tremendo, tremendo es esto. La cantidad que se vienen. Están enloquecidos, enfurecidos con 4Gamer y sus amigos. Atención. Ah, nada, esto es diversión pura. Es espectacular. Rochelle, como siempre, me va salvando, eh. Porque me queda, a veces, me quedo con poca energía. Mirá lo que es esto, mirá. Ah, nada, tremendo, tremendo. La cantidad. Acá continuamos. Tenemos que ir por la puerta ya de seguridad. Antizombis. Para salir de esta parte. Y entrar al estadio. Estamos fuera del estadio acá. Y luego nos tiene que, digamos, nos tiene que rescatar un helicóptero. Ya está la parte final. Mirá lo que es esto. Nada, nada, tremendo. Hay un grandote acá. Tramando. Mirá lo que es este pasillo. Mirá la. Nada, nada. En la muchedumbre que hay acá. Mirá lo que es un payaso. Tremendo. Y acá está. Nos estamos yendo ya a la puerta de seguridad. Todavía queda un compañero afuera. Dale, Grone, dale. Vamos. Sí, cumplido. Y ahora sí, tercera parte. Concierto. Ahora estamos dentro ya del estadio. Y tenemos que ir al escenario. Que estuvo tocando ahí Midnight Riders. Un conjuntazo, eh. De hard rock. Para los metaleros. Ahí está el escenario. Ahí tengo que activar la iluminación. Allá está el conjunto. Ah, impresionante, eh. Ya vayan escuchando ya la música. Vamos a activarla. Acá está. Activo en la consola. Y mirá lo que es esto. Impresionante. Esto es puro heavy metal. Atención. Fiesta. Rock and roll. En el canal de 4Gamer. No podés ver. Sí. Tenés que parar todo. Para ver este capítulo. Ahí está la foto de Midnight Riders. Un conjuntazo, eh. Mirá lo que es esto. Se vienen todos los fans. Todos los fans enardecidos. De Midnight Riders. Le estoy dando con la guitarra. No se preocupen muchachos. No se la pienso desafinar. Espectacular este capítulo de 3-4-10-12. Ya de esta manera culminamos Dark Carnival, eh. Ya es el segundo episodio que tenemos realizado. Y cada tanto voy accionando los fuegos artificiales. Ah, es espectacular, eh. Increíble. Mirá, escuchá la música. Increíble. Un grandote ahí. Ahí se me subió uno. Cada caballito. Ah, nada. Tremendo. Siguen los fuegos artificiales. Siguen los fans. Zombies enardecidos. Escuchando el heavy metal. De Midnight Riders. Impresionante. Bueno, y ahora. Mientras hacemos este tiempo. Un helicóptero nos va a pasar a buscar. Y culminamos. Este segundo nivel. Dark Carnival. En Left 4 Dead 2. De esta manera nos vamos. Y nos vemos en el próximo capítulo, eh. No te lo podés perder. En el canal de 4Gamer. No te lo podés perder. 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 ¡Suscríbete al canal!